Sería verde, resiliencia, me cae gorda esa palabra, no sé por qué, pero me cae gorda. La alegría de los fanáticos es el que salir a la arena y que todos aplaudan y que a todos les guste lo que están haciendo, para mí ese es mi más grande placer. Que la gente te subestime, que critique sin saber, porque estamos en una etapa en este planeta de que si no ponemos de nuestra parte y aprendemos de la otra persona, escuchamos a la otra persona o vemos, no vamos a tener nada a cambio, en cambio la gente critica y subestima sin saber qué onda. Tal vez las personas que están viéndome ahorita en la tele o en la pantalla, en lo que sea, han de pensar que soy un hombre verde nada más payaso, pero tal vez en el ring soy otra cosa, tal vez sin pintura soy otra cosa, tal vez en el carro soy otra cosa, como un delfín, no me sale, espérame, no me sale, tengo que tomar agua, pero es como un delfín, ahí está. El sueño que más soy es cuando te dicen, no vas a luchar en esta, no, no tengo grosería favorita, soy una persona fina, no necesito groserías para decir... Yo soy un comunicólogo, soy un locutor profesional, entonces voy a desempeñar un trabajo en la radio. ¡Atención Monterrey! Cazador, odio a la gente que lastima a los animales. ¿A cuánta gente ayudaste? No, ¿cuántas cosas tienes? ¡Bravo a todos! ¡Bravo!